Ah, sí, es cierto, tenemos que conquistar la base de los Segadores. Pues vamos a ello. Vale, no, vamos a ello, yéndonos al centro de mando como siempre y pasando por las insoportables tías estas que van a seguir cotilleando de los suyos mientras no hacen nada. Qué interesante, Dios mío, me parece un tema de primer orden. Ah, Comandante Williams, sí. ¿Por qué? ¿Para decirme que para qué le mando misiones que no ha hecho absolutamente nada o...? Luego, el próximo día, primer orden del día, seguro. Pero antes vamos a salvar a Ranok de una vez, para siempre del todo. Efectivamente, el pelotón que voy a llevar... Tal y directamente me la ponen obligatorio que la lleve. Bueno, Legión no está en mi equipo, lo cual es una putada, pero oye... Supongo que será obligatorio de llevar también. O sea, vendrá con nosotros porque sí. Y voy a llevar a Garrus a esta misión. No, botón equivocado. Quería cambiar el traje y ponerle el negro, que me mola más que ese. Y podríamos llevar a James, pero... No, porque... No. Me importa una mierda ese personaje. Hace mucho que no me cambio la armadura. Tengo que tener nuevas piezas de armadura que no he mirado desde hace... Infinito. Eh... Separ, porque tienes nada más que... La Predator... Puesta... Como única arma, porque sí, ¿qué cojones? A ver... A ver... Este arma es caca. Este arma es... Buena. Y el subfusil que... Que yo sepa me obligan a tener dos armas. Vale. Tú, está bien. Tú, tenemos una camper nueva que deberías probar. Que es esta. Y si quieres ponerle cosas bonitas, se las pones también. Eh... Mirilla, ¿no? Eh... ¿Cuál es la perforación? Esta es. Daño al máximo. Parece una acción buena, ¿no? La jabalina tiene que estar chetínimo. Aceptar. Ahora. Me gusta el 50%, ¿no? Estoy 50-50. De ser bueno y ser malo. Con un poco de suerte... Podré hacer... Lo de que se unan. Lo de no matar Geth. Los Geth son buena gente. Lo que pasa es que están... Son unos... No los comprende nadie. Eh... Ah, espérate. Puedo subirte la munición perforante. Te la subo, hombre. Te la subo. Tiros en la cabeza. Bueno, pues si das y aciertas, mejor para ti. Tali. Algún... Sí. También te puedo subir el drone de combate. Mmm... Daño del drone, sí. Está bien. Algo más. Creo que nada más. Separ tiene 16 puntos ya de adorno. Procedamos a la misión. ¿Qué tal? Qué le apete. ¿Qué tal? T 배. A la misión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está avergonzado. Un poco, sí. No te voy a decir que no. ¿Cómo que contienes restos de la vieja máquina? Del código de los segadores. Está totalmente avergonzado. O sea, eso era vergüenza. No intenté causar consecuencias. ¿Cómo llegamos aquí? Los Gets son mejor que esto. Míralo. No. Based on empirical evidence, no. Sí. Estás como diciendo que ahora los Gets son malos. Proceed to the upper entrance. We will exit here and procure an escape vehicle. ¿Puedes lo utilizaban como amplificador de señal? Acknowledged. ¿Puedes tener restos de las viejas máquinas? A Carlos se ha parecido no importarle absolutamente nada de esto. Y a Tali tampoco mucho. Pero claro, el tras de la máscara... Parece muy sorprendida para ser la tercera vez que bajas al planeta, pero... Cuando estemos terminados, quizás escribirás una nueva. Este es Ramok, el mundo de nuestros ancestros. Nuestros cuerpos llevaron los árboles que spreaden el grado desierto. ¿Has escuchado a mi decir Kila Salai? La mejor traducción que puedo llegar con es... ... por el mundo de casa que espero ver algún día. Parece que lo estás viendo hoy. En medio de un río. El mejor sitio para construir una casa. Solo reclamé la tierra. Sé que no significa mucho. Pero cuando esto termine, tendré una casa. El Aquarian ha pasado décadas como nomás. ¿Crees que puedes volver a vivir en un lugar? Hemos acostumbrado a llevar nuestras casas alrededor con nosotros. Bueno, eso es un comienzo. Bien. Ahí os ha faltado cargar un modelo, eh. De la piedra. Bueno, empecemos a hacer lo que mejor se nos da. Muchas misiones sin tirarnos a lo loco contra la gente. Aunque con total impunidad prácticamente, porque vamos... Me matan menos desde que tengo esta combinación de poderes. De saltar y Nova. Que cuando me dedicaba a dispararlos. Lo cual es... Vergonzoso. Tranquila, trainer. Te estoy prestando toda mi atención. Buen trabajo, trainer. Geth estará entre nosotros, porque ahora mismo no sabría distinguirlo. Así, pues nos lo hemos cargado. Nuestro plan dependía enteramente de que siguiera vivo. Cuantas tropas Geth hay. Para utilizar vuestros poderes. ¿Esto lo hemos hecho amiguito? Sí, mira, lo es amiguito. Hola, amiguito. Es amor duro. Vale. El Guerrel ese nos va a llevar por el camino de la amargura. Lo estoy viendo ya. Bueno, lo llevo viendo un rato porque es como siempre el típico... ¡Oh! Soy un cabrón. Y en este caso... Vale, ese par es un cabrón. Pero no nos conviene que haya un... Que haya un cuareno cabrón. Porque lo que queremos es la paz en esta ocasión. ¿Quién ha sido? ¡Buah! Misil a cámara lenta. Me da igual. ¿Alguien más? ¡Ajá! ¡Oh! La flecha del suelo que no podía ver. ¡Buenas! ¿Estabas campeando a alguien o es impresión mía? No, collejas. Le he quitado dos de vida, dos barras de vida con una colleja. Pero sepa, estás cheto. ¿Qué ha sido eso? Buenos días, mis compañeros. Hace rato que no los veo siquiera. ¿Están en activo? ¿Saben hacer cosas? ¡Au! Vale, piratealo. Eso no es lo que te he pedido. Porque si cambian los poderes solos, macho, es una cosa que desconozco. Quiero probar de verdad cuánto quitan las collejas. Hostia, quitan un huevo. ¡Ey! ¡Habéis vuelto! ¡Au! Y venís con un misil. Pensaba que eras tal y estúpido robot de atrás. El sonido de las collejas es satisfactorio cuanto menos. ¿Cuándo venía esta gente por aquí atrás? ¿Sabes que os había matado a todos? ¿Quién ha sido el listo? Venga, vamos a ver. ¿Dónde está? A ver. Si no los matáis, si os quedáis mirándolos, no me servís de mucho. ¿Os habéis aliados? Vea la puerta esta, parece acogedora. Está en rojo. Hostia, ha matado a uno. Me acuerdo de una cosa, que tenemos munición congelante que no estoy utilizando nunca. Pero nunca, nunca, vamos. Colleja de dos de vida. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que entrar antes de que enviárselen el reenforzamiento! ¡Nos tenemos que entrar ahí, ¿no? Ahora nos entran las prisas. Pues toma como me subo a las cosas, como siempre. Esto nunca jamás me ha causado ningún problema. Subirme a las cosas que no debo subirme. Ahora la puerta está mágicamente en verde. Y puedo robar, lo cual es todo ventajas. Au. ¿Te llega a matar? No, no, no. No, no. No tenemos ese tipo de tiempo. Estamos ubicados en Override. ¡Ay, perica! Balcón de la izquierda. No. No hay nadie. Ah, mira, ahí sí que hay gente. No me dejan saltar hacia ellos, tío. No puedo hacer nada. Estoy disparando, me siento sucio. Ahora. Anda, mira que bien. Hace mucho que no me daban nada. Paso, paso de equipármela siquiera. Es tontería. No uso escopetas ahora mismo. Dios, Tali. Yo tampoco esperaba oír a Tali y decir, no, legión es bueno. Sin ningún... Dejad de transportaros. Ya es inquietante. Dejadme ver el escenario. Están fabricando cosas de esas en masa, ¿no? Donde nos hemos metido para meternos dentro de Matrix. O sea, serán Geth directamente, ¿no? ¿Soy Geth? No. ¿Para qué cargar una... Perdón. Un entorno tridimensional ahí dentro, pudiendo cargar una textura de reflejo y ya está. Nadie se va a fijar en lo que hay dentro de esas mierdas. Ni siquiera de este que está aquí parado y llama más la atención. Con lo que me gusta fijarme en los detallicos. Vamos a ver en las cuentas. Pensaba que había dos veces, pero se ve que no. ¿Y bien? ¡Ah, sí! Ciscarle a las cosas de Ciscar. Es cierto. Es cierto que me lo habéis dicho. Ya está. ¿Contentos? ¿Y anular otra cosa más por ahí? Bueno, eso es después. No deberían estar mostrándose el trato tampoco todavía. Y ahora sobrevivir, que es lo que mejor se me da hacer. Pero ahora es como ahora muero, que no he muerto en todo el... Hace mucho que no sale ningún centro neurálgico. No debería decirlo en voz alta eso tampoco. Le he quitado tres de vida con una colleja. Ya es exagerado. No sé para qué hacer el ataque fuerte si quiera. Si con una colleja les quito media vida. Y ya. Sobrevive y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Nos vas a sacar más robots aquí como si no hubiera mañana. Yo sobrevivo todo lo que quieras, pero... De verdad han debido salir a otro sitio y no me he dado cuenta y lo han matado a mis aliados porque no había ni Dios. han消�acto. ACTimiento. You have successfully opened the blast shield doors chel! Good! We'll be back off in a minute. Negative, the path behind you has been sealed. Ah, hola. De ti precisamente estábamos hablando. Toma, toma, centro un lógico a collejas. Creo que esto ya va a pasarse, ¿verdad? Coño, le pego una tocha cuando termino el combo de... Uh, me ha quitado más escudo del que debería. Voy a probar otra vez. Toma, hostias, toma, hostias, toma. Me la está devolviendo. No... ¡Dios! Creo que me he pasado. ¿Os da tiempo a subir? Solo a Tali. Suficiente. Ah, uh, he cogido otra carne... ¿Cómo se llame? De estas. Centro un lógico. Au, no tiene gracia. Que ya empieza a doler. Me está disparando alguien. Vale, voy a por él. Un momento, primero dame armadura. Luego síguete muriendo. No te mueres. La armadura otra vez, solo por si acaso. ¿Quién coño más me estaba disparando que me ha dejado antes aviado? Entiendo. ¿Puedes hacerlo, amigo? Vale, tú eres amigo. Tú no eres amigo. Vamos, Tali. Ahora que es nuestro amigo. Tendría que haberle bajado el cooldown a lo de ser amigo nuestro. Lo de piratear. Tú sigues siendo nuestro amigo, eh. Eh, eh, eh. No te vamos a traicionar ni nada parecido. Que sea nuestro amigo no quiere decir que no le disparéis, eh. Seguir disparándole. Vale, mejor. Ah, hace falta el arma para... No sé si me he adelantado mucho para decir eso. ¿Estás obteniendo algo de la base? No, las viejas máquinas no nos han registrado como un peligro. Recomendemos Haste. La fleet creator será superada, sin que se despegue la conexión con las viejas máquinas pronto. Esta batalla fue años en el final. Para verlo finalmente terminar. Vamos a hacerlo. Vale, oh. Eso de anular tenía que haberlo quitado hace tiempo, yo creo. Ah, apuntar con la cosa de apuntar. Vale, es... 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 es el martillo del alba del Yasuo. Oh, wow. Es literal... vale, sirve para que dispare la... Vamos a tener que haber quedado ahí en la cornisa, eh. Me parece, bueno... Caídas más tochas ha sobrevivido. Es la segunda vez que digo esto. Porque a Sepa le gusta que sea de los sitios por lo que parece... ¿Esto no es el trailer del E3? ¿En el trailer del E3 no salía esto mismo? A lo mejor no salía Legión por no hacer spoilers, pero... En el E3 2011 o 2000, no sé cuándo, cuando quisiera que anunciaran este juego. No mostraran esta misma escena. Y ahora se parece que va a montar una torreta a lo super guay. Que la gente decía, oh no, parece que va a haber más acción o no sé qué. Que bueno, ya ves tú. O sea, lo de la torreta creo que fue la primera vez que lo han metido en el Mass F, pero... O sea, en el Mass F3 es el único sitio que hay... De verdad lo es. No estoy tan seguro ahora. Cuando tenía esta escena y era como acción, acción, matar segadores, acción. Pues yo recuerdo de haber visto esto en el E3 de hace un año o hace dos años, no recuerdo. Cuando todavía no había jugado ningún puto Mass F. Yo esto lo disparo así sin medida, ¿no? Como vaya viniendo. A las patas, al ojo. A... El rifón ese que acaba de explotar. Yo no he sido... Bueno, puede que sí. He sido... He disparado totalmente al azar. Yo juraría que en el E3 esto duraba más. Seguro. O le he dado a donde había que darle totalmente sin querer. A folla del principiante. ¿Dónde lo has dado? Eso me gustaría saber. No. 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 ¡No! Soy muy duro. Me lo cargo a cargas y no vas. Con dos cojones, claro que sí. Me acaba de amar nada No le han enfocado la cara ¿Qué tú? Hijo puta Estoy en un terreno No muy óptimo Esto, sí ¿Cómo se dispara con esto? Vale, atacarle a la nada Me parece estupendo Vale, tenemos que hacer la del martillo De la alba varias veces Apunta, dispara, haz algo Tengo que esperarme Que se le abra el ojo Esta vez sí que me está apuntando a mí Quita, quita, quita ¡Ah! Solamente se activa después de Hijo de perro, se me acabó Antes de que se mueva mucho eso para el lado Antes de que se quite ¡No! Dios Aguantarle la mirada al segador A ver qué pasa Debería dejarme espacio Para maniobrar Vamos, dispara No tienes pelotas Bueno, no creo que tenga pelotas Es un robot y tampoco tiene una forma óptima Para tener Pelotas, precisamente Esto está apuntando ¡Oh, sí! ¡Ah! Quema Ah, bueno, no es tan difícil Una jerosquiva Imagino Seguro que ahora se pone más cabrán O hace alguna cosa Una pelea contra el jefe No está mal Bueno, el segundo planeta que liberamos Cuando fuimos a... ¡Oh! Está más cerca Está más cerca Está más calentito No le hago antes la mirada mucho Separ Vale, perfecto Hace que dura el desgraciado Eh... Hemos superado la ley De darle tres golpes Mata al enemigo Estás muy cerca ahora Cámara lenta Estoy... Dime que estoy disparando No oigo ningún sonido ¿Por qué no? ¿No estaba disparando? ¿Qué está pasando? Vale, la cámara lenta juega con mi mente Vale, este era el último toque Cataplum, flum, flum Tienes... Espero A lo mejor ahora Solo los medio matamos Después de... ¿Qué haces mirando la pared? Bueno, está muerto Está jodidamente muerto No sé cuántas naves estarían preparadas Para lo de invadir Rannok Pero imagino que serían bastantes Aunque Ha sido menos La explosión no ha sido tampoco gran cosa Yo me imagino toda la flota Disparando al mismo punto Cráter Está bien, ven que ahora no disparará ¿Sabes quién soy? Carpinter's face of you Resist Pero you will fail The cycle must continue ¿Puedes explicarnos de una puta vez Qué significa Esta respuesta tendría que molar Pero ya digo Por ahora la respuesta es de Soy una buena persona Pero me interesa saber ¿Qué cojones pasa con vosotros? ¿Qué estás hablando de eso? Hemos dejado Sovereign y el Gap Hemos dejado Harbinger y los colectores Hemos ganado una respuesta No es una cosa que puedes comprender We might surprise you You represent chaos We represent order Every organic civilization Must be harvested In order to bring order to the chaos It is inevitable Without our intervention Organics are doomed We are your salvation You're killing everyone in the galaxy to save us? Tenía que haber traído al otro Tenía que haber traído al otro Tenía que haber traído al Javik Me dejé llevar por el brillo de los clásicos Dice que los orgánicos y la gente Y las máquinas tienen que odiarse ¿Qué te parece? ¿Puedes haber ayudado? Distraer el láser por lo menos We can confirm that the Gap are no longer being directed by the old machines We are free You did it, Shepard The Gap free to stop firing They're completely vulnerable Shepard, Commander The Gap only active in defense after the creators attacked Do we deserve death? ¿Puede? Our upgrades With the old machine dead We could upload them to all Gap Without sacrifice Vale, esto tiene que ser la movida de... You want to upload the Reaper code? That would make the Gap as smart as when the Reaper was controlling them Yes, but with free will Each Gap unit would be a true intelligence We would be alive And we could help you Our fleet is already attacking Uploading the code would destroy us Shepard, you can't choose the Gap over my people Do you remember the question that caused the creators to attack us, Tallyzora? Does this unit have a soul? A preguntita para empezar la guerra A ver Tendré que Mmm Esto es directamente Ah, toma por culo lo que es Matamos a lo que es Eh Si necesitaba tener cierta cantidad de carisma o algo así Imagino que sea una respuesta azul o roja O sea que Por ahora voy a seguir el rollo Vale, avisa a la flota y ¿Y si dice que nos van a ayudar? Si, si Estúpido Hangar, el 6 que lo estaba viendo 20% Ah, vale ¿Puedo hacerlas? ¿No están en gris? ¿Puedo? A ver Literalmente Tini me dijo Tienes que tener cantidad de carisma Pero carisma buena O sea de Soy una buena persona No de ser un cabronías Si le digo esto Aunque parece que la opción es la misma Reunir a la flota Avisar a la flota Que clase de traducciones está Avisar a la flota No debería ser En azul Y rojo ser algo distinto Bueno, que más da Azul Ala Permitir transferencias Matar a legión Si coño Dile que pare o algo No mate esa legión así por matarlo Dile oye tú Para, para Tranquilo Buscamos otra solución Con tiempo Hablamos las cosas Pero que cojones Vale Voy a hacer la opción buena Por si acaso Legión Continuando ¿Shepard? Todos los barrios Este es el Comandante Shepard El Reaper está muerto Están abajo Este es el Admiral Talizora Shepard habla con mi autoridad Y yo también Negativo Podemos ganar esta guerra ahora Continuamos a fuego Dejamos a fuego Los Gat Estamos a volver a la fuerza Si sigues atacando Te liberarán No te liberas Tu historia Es que tú Trabajas a matar a los Gat Los obligaste a la rebelde 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 80% Los Gat No quieren luchar Si te crees Solo un minuto Esta guerra Será fin Tienes una decisión Por favor Tienes una decisión Por favor Quédate a la guerra Los son las palabras mágicas All units Hold fire Ya, que contento está Separ Error Copying code is insufficient Direct personality dissemination Required Shepard commander I must go to them I'm I'm sorry It's the only way Cosa que todavía me cuesta creer Pero bueno Todo el mundo Quílasela ahí Y se nos desconecta Legión Legión Molaba Dice No, es que tengo que sacrificarme Por algún motivo Porque el código no está bien ¿Qué gilpollet es esa? Pero bueno, oye Vea Un poco de excusa macho Para matar a Legión Porque sí Yo no había oído eso Estoy muy feliz que te salgas en una pieza Estaba escuchando a la radio Si Hanaguerl no hubiera parado Lo hubo Hemos tomado Hemos perdido Hemos perdido No sé si podemos ¿Dónde deberíamos ir? Mira cómo corre Es un centro negráfico Todos los que se han rojo me parecen centros negráficos Es un centro negráfico Es un centro negráfico Legión? No, me lo siento, commander Legión se sacrificó Para darnos toda la inteligencia Cosa que todavía no he entendido por qué Y podrás ser honrado Muy bien Y vamos honrar a la promesa de Legión La flota de Gap Te ayudará a retomar la Tierra Y nuestros ingenieros Te ayudará a construir el cruce Como nosotros, por supuesto Admiral ¿Has considerado sitios de posibles Settlementes? Nos El continente norte Nosotros 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 Él Ya son amiguitos todos Solo tenían que haber pedido disculpas Mira, nos matamos Ah bueno, todos los dejamos vivir aquí ¡Qué salvo! Eso me gusta ¿Por qué la opción buenas no he venido por eso? ¿Qué? ¿Sí? ¿Ven conmigo? Yo pensaba que tu gente te necesitaba Así Entonces, eso es usualmente un gran problema para ti Yo he perdido a mi padre por mi gente Yo he perdido mi libertad por una posición admiral que no quería No me voy a perderte a ti Tally No sé cuánto tiempo tenemos left No sé si podemos romper a los Reapers No sé si nunca ocurre Quiero estar con ti Bien ¿Qué cojones? Entonces vamos a asegurar que tu nueva vida de casa esté segura Gracias Cuando esto se termina Cuando sé que mi mundo está segura Entonces puedo venir a construir esa casa en la vida de casa Tú has disparado más construcciones que cualquier persona que yo sé Será interesante ver que tú intentes construir una casa Qué cabrón De todas formas, seguro que hay algún botón en la orden de herramienta Construir casa Ya está Oh no Se va a quitar la máscara para que Otra vez No le veamos la cara Bien Ah, luego si pillas enfermedades es culpa tuya Pero enseñarnos la puta cara, cabrones ¿Qué más tenemos que hacer? Más que recuperar el planeta Más que juntar otra vez a los Quarianos y a los Geth Para que nos enseñe la puta cara Vale, nos la ha enseñado ya a Separ Blanco, difícil No sé qué tipo de logro es eso Supongo que será lo de unir a los Geth y a los Quarians A los Quarianitos Supongo, espero Commander Shepard I understand you are bringing a new fleet into this war Yes, Counselor Two, in fact I've read the reports I can't believe you convinced both sides to stand down I had a lot of help We're still facing isolated pockets of Geth They appear to be Geth bodies loaded with Reaper code But they're a minor threat relative to the full Geth fleet Regardless, Commander You've given us the first reason to hope in this war Speaking of which I have information for you vital to the war effort I prefer to share it in person Oh What if I come to the Citadel? That would be preferable, Commander Meet me in Councillor Udina's office ¿Por qué al despacho de Udina? Ya, vale, ahora ya nos obligan a ir a la Ciudadela Admiral Hackett's available on VidCon Ah, supongo que podemos hablar con Hackett también O dar un baile así Un recorte sin venir a cuento cuando le he dado pa'lante Commander ¿Algo en tu mente? No, me preocupa que me has llamado tú Y me preguntas qué coño para Eso es lo que me preocupa Treanor me lo ha dicho Me dan hasta un logro para darme la razón ¿Por qué tienes el poder del protagonista? No, no, se me da bien Yo no recuerdo eso Shepard, déjame decirte algo Que he aprendido de manera difícil Puedes pagar a un soldado para fire a gun Puedes pagar a un soldado para encargar el enemigo y tomar una caja Pero no puedes pagar a un soldado para creer No, no, señor Tu viaje a través del Omega-4 Relay Eso fue una misión suicida Si hubiera alguna Pero ahí tu crew fue Standing beside de ti Proud de servir ¿Por qué? Porque ellos creyeron en ti Su líder Eso es lo que necesito ahora ¿Dónde estamos tomando Es muy hirve Y sé que eres el que nos ayudaría Y no, 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 no ¿Por qué? Porque eres el prota Lo que he dicho yo Vale Vale, lo que es como son prescindibles los primeros. Me parece una idea cojonuda. Perfecto. A mí hay los que molen. Los Krogan y los Krogan han obviamente sido una gran ayuda. Erdnag-Rex ejecutar el programa es un bónus para nosotros. Y esa mujer Krogan que has rescatado es ralegando más apoyo de los otros clans. Estoy feliz de que hayas discapado esa mamá en T'Chanka. Podríamos haber perdido mucho apoyo de Krogan, como es. Hicimos algunas tropas de Turian. Buen de escuchar. Está llegando todo cojonudo. Ah, esto no sé si quieres investigar. A Sai Sargan se lo he preguntado yo. Ah, mira, los de Arya, que por cierto, pronto tendremos que ir a hacer el DLC. ¿Qué es los mercenarios de Arya? Arya Talouk. Hay alguien que nunca pensé que estuviera en la cama. El pack será útil. Sí. Esto me lo dijo ya. No, voy a repetirlo. Es tontería. Es oír lo que ya hemos oído antes. Creo que ya está todo. Nada más, señor. ¡Hack it out! Ahora no vuelvas a llamarme y decirme, bueno, ¿qué quieres? Me has llamado tú, ¿qué dices, loco? Loco. Pero quiero, no, veamos.